Yo yo, abo enseñarle como se hace esta mierda perro Yo, calla los visos de nuevo Legends, mielo, tengo dos palos en el cuello Anillo nuevo en el dedo, venimos a dejar el sello Legends, ice, ya parezco de Dubai Perro yo no soy tu pai, esto pega como Mike Legends, Yellow, meto tus palos en el cuello El niño nuevo en el dedo Venimos a dejar el sello Legends, Ice, ya parezco de Dubai Pero yo no soy Dubai Esto pega como Mike Laison, cae nieve en la ciudad Eso es que yo no soy tan fashion Cuando escribe tu mina Tu amor suena tan falso Quiere la fama que todavía no tengo Yo quiero trampas, no me importa el resto No le preocupa lo que me pase Solo se ocupa en contar dinero Puta yo no soy el dookie Devólveme mi chain Eso por coger con groupie Que loco Mary Jane Chapeame esa pussy pussy Pero no me hables de amor Yo no quiero compromisos Como digo Mike Long Legends, Yellow, tengo dos palos en el cuello Anillo nuevo en el dedo Venimos a dejar el sello Legends, Ice, ya parezco de Dubai Pero yo no soy Dubai Esto pega como Mike Lejan, 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 lejan Lejan, Lejan, Lejan Lejan, 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 Lejan Esto pega como Mike ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!